¿Qué es el protón de un átomo de hidrógeno? ¿Qué es el protón de un átomo de hidrógeno? ¿Qué es el protón de un átomo de hidrógeno? ¿Qué es el protón de un átomo de hidrógeno? Describe que la electricidad puede generar magnetismo y el magnetismo puede generar electricidad. Así mismo, en la mecánica cuántica, empezamos a identificar características de las partículas atómicas, moléculas por lo mismo. Los electrones y los protones tienen propiedades, características. En el caso de los electrones, entre unas de las características tienen una que se llama spin. El spin lo podemos imaginar, incluso por sus efectos, como una especie de movimiento de esa partícula. La partícula, si esa partícula tiene carga eléctrica y está en movimiento que está produciendo magnetismo. Entonces, si tenemos un conductor y en este conductor hay una corriente eléctrica en este sentido, pues produce un campo magnético en el sentido correspondiente. Tenemos otro conductor que tiene una corriente eléctrica que corre en el sentido opuesto, esta corriente eléctrica en este sentido está generando un campo magnético opuesto a la tecla. De hecho, hay una regla empírica que se llama la regla de la mano derecha. Para el caso de las bobinas, por ejemplo, efectivamente, si mi dedo pulgar representa un conductor y la dirección y sentido en el cual corre la corriente eléctrica, es decir, hacia donde apunta mi dedo pulgar, lo voy a apuntar hacia ustedes, ahí les va la corriente. Este conductor genera un campo magnético en el sentido que apunta el resto de los dedos de la mano derecha. Esto es, respecto a ustedes, en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Ojo, en este caso los relojes digitales no sirven. Ahora, si en cambio el conductor, en ese conductor, corre la corriente en sentido opuesto, Ahora, ¿cómo es el sentido del campo magnético? En el sentido de las manecillas del reloj, es decir, opuesto a la anterior. En el caso del spin, les han dicho que todo el electrón tiene uno de los dos valores posibles para el spin. Más un medio y menos un medio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Probablemente, simplemente de una manera más sencilla o más simplificada, que dependiendo del spin del electrón, van a generar un campo magnético en un sentido o del otro. Y de hecho, para que estos dos átomos de hidrógeno se puedan unir y formar una molécula, estos dos electrones deberán tener números de spin opuestos. Si por ahí se encuentran dos átomos de hidrógeno, cuyos electrones tengan el mismo spin, no pueden formar enlace. De hecho, en química, eso se le llama un antienlace. Aunque estén los dos átomos y tengan los espacios donde pudieran traer el electrón, debido a los valores de los spins, no pueden formar el enlace, porque además hay una revolución electrostática y una revolución magnética. Entonces, aunque Faraday no puede explicar la existencia de la molécula de hidrógeno y cualquier otra molécula, porque siempre son a través de la unión de electrones en un mismo orbital, esos enlaces químicos se formarán siempre que tengamos electrones con spin opuestos. Por otro lado, si aquí hubiera otra molécula de hidrógeno, sus protones, sus electrones, ¿qué mantendrán las moléculas juntas? Pues no hay de otra. No es la fuerza de gravedad. No es la fuerza nuclear. Si no es perro, es perrita. Y si no es perrita, pues entonces ya aquí no tenemos un fenómeno dual, sino tenemos un fenómeno ternario. Es decir, tres tipos de fuerzas. No es la fuerza de gravedad. No es la fuerza nuclear. Debe ser la fuerza eléctrica o electrostática. Efectivamente, los protones de una molécula son capaces de traer a los electrones de una molécula leucina y viceversa. Y es esta fuerza de acción electrostática la que mantiene a las moléculas juntas en el universo. Son las que nos mantienen juntos sin que nos demoronemos. Den las gracias a la fuerza electrostática por nuestra existencia. Estas son las fuerzas intermoleculares. Y de estas hay variantes. Dependiendo de estas variantes, las fuerzas de cohesión, esas de las cuales son responsables de la tensión superficial, van a ser las fuerzas mayores o más difíciles. Y son las que mencionabas tú hace rato. Por ejemplo, las fuerzas van de watts. O las que llaman, a mí no me gusta ese nombre, pero así les llaman, fuerzas microfóbicas. O las fuerzas polares. Hay una variante entre estas y estas que son las fuerzas londo. Y las más fuertes de todas estas, las fuerzas dióritas. De esto depende cómo interactúa la materia. Cuál es la cuestión entre ellas. E incluso no solamente cómo son moléculas iguales entre sí, por ejemplo, las moléculas de agua en el agua que usaban para que estuvieran, a través de los capilares de la planta. O los capilares del vidrio, del tubito de vidrio. O la estructura de la esponja. Sino que también cómo las de una molécula se unen o no a otra molécula diferente. Al final de cuentas, todas son fuerzas electrostáticas. No hay más que estas, que son variantes de estas mismas. Así que dependen de los parámetros básicos. Que son la carga y el cuadrado de la distancia. ¿Qué significa? Que mientras más separadas estén las moléculas, o mientras más ramificadas sean, más difícil será que se unan. ¿Cómo es mejor que se unan mis manos? ¿Así o así? Entonces, la estructura, las ramificaciones en las moléculas, en las macromoléculas orgánicas, son importantes para poder permitir interacciones fuertes, interacciones éticas. Pero aquí estamos hablando ya de interacciones entre más de un compuesto, más de una molécula. Y entonces estamos llegando a las mezclas. Y eso lo veremos a partir de mañana.